¿Cómo explicarte que en mi corazón solo una vez pudo amar sin comprender que sería olvidado? Por un loco amor que se fue sin un adiós dejando este dolor Nunca llores corazón, nunca por un loco amor Ríe, ríe, poniendo fin a esta obra, bajando el dolor Poniendo fin a esta obra, bajando el dolor Cada momento la vida nos da otra ocasión de que una comedia más vuelve a estar en escena por un loco amor Y comprendas mi dolor Que al marcharte en mi quedo Nunca llores corazón, nunca por un loco amor Ríe, ríe, poniendo fin a esta obra, bajando el dolor Poniendo fin a esta obra, bajando el dolor ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el dolor! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video.